Hola que tal amigos de Canal 3 Multivisión, estamos en este momento en nuestro segmento de arte y el día de hoy tengo el gran privilegio de visitar al profesor Genaro Páez Vásquez en la cual pues como parte del proyecto artístico que nos demanda el departamento de arte de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos concurrimos al Instituto Mario Méndez Montenegro y en esta oportunidad nos reunimos con el profesor Nayo desde más o menos los primeros días de febrero y le hicimos ver la intención de este proyecto y el profe pues con ese entusiasmo nos abordó y realmente me dijo estaba dispuesto a poder trabajar en este proyecto y el día de hoy pues estamos conociendo la producción de él en la cual pues vamos a tener el gusto de hablar con él Profesor Nayo Páez, muy buenas tardes, estamos en este momento acá en su casa nos abrió la puerta de su casa para poder ver su trabajo así que en este momento pues le doy el micrófono para que usted pueda exponer más o menos la fecha que vamos a tener este proyecto y que usted pueda pues dar a conocer su trabajo también Sí, efectivamente quiero agradecerle a Dios conociendo pues una de mis inquietudes como lo es el arte, la pintura que de hace años pues yo lo había practicado en el año de 1972 hasta la fecha pues empíricamente me he venido con una ilusión del manejo de lo que es el pincel y los colores primarios va que me inquietan bastante y pues antes, anteriormente cuando como catedrático el Mario Méndez impartía la clase de artes plásticas pues de ahí me fui formando, me fui agarrando experiencia en lo que es la pintura y en esta oportunidad como director del Instituto Mario Méndez Montenegro pues llegó el profesor Tadeo de la Rosa a completar, para completar su carrera de lo que es la Universidad de San Carlos para hacer su práctica en uno de los grados pues con mucho gusto yo le abrí las puertas y tuvo la idea él de decir que para exponer, hacer una galería, una exposición de lo que es el Mario Méndez y fue recolectando una de las mejores pinturas en lo que es la carrera de lo que exige el pensum de estudio como lo es expresión artística y ahí me vino la inquietud que era necesario motivar a estos jóvenes para que se inclinaran al manejo de la pintura y que mejor es la parte práctica que lo que vamos a hacer el 8 de abril, día lunes a las 8 de la mañana va a estar abierto ahí en el Mario Méndez Montenegro en el cual invitamos a toda la población de Chiquimuría para que vaya a conocer esta exposición en el cual vamos a invitar a autoridades municipales vamos a invitar también a pastores a directores de establecimientos educativos al director departamental para darle impulso a este tipo de actividades que es bastante agradable que se ha venido perdiendo en nuestro ambiente en el cual hay muchos alumnos que tienen esa aptitud y desarrollar un pasatiempo, podría decirse de la pintura en el cual pueden ser profesionales también y esperando que eso sea un éxito para lo que es la comunidad estudiantil del Instituto Mario Méndez Montenegro y para eso necesitamos el apoyo del pueblo de Chiquimuría para motivar a estos jóvenes yo les agradecería que se hagan presentes para conocer algo nuevo aquí en Chiquimuría en el cual yo pues una de las inquietudes pues se me vino a la idea hacer 10 obras en el cual están a la exposición ahorita y que van a estar presentes también en esta exposición el profesor Tadeo también trae unas obras también para exponerlas ese mismo día y la exposición de varios jóvenes del Instituto Mario Méndez Montenegro Claro, estamos en este proyecto y sinceramente dentro de todo el concepto que tenemos tenemos obras de los alumnos en la cual pues trabajamos con la maestra de expresión artística en la cual tenemos un aproximado de 45 obras de alumnos las que se van a estar exponiendo ese día y aparte también están las obras de su servidor que también van a hacer gala ese momento la fecha es lunes 8 de abril a partir de las 8 y media de la mañana en las instalaciones del Mario Méndez los esperamos sinceramente queremos tenerlos ahí y que los que son amantes al arte se den cuenta del talento que hay en esta zona y así pues aportar esto a la comunidad compartir esto con la comunidad muy bien claro, en este momento pues nosotros estamos ya preparados estamos listos para esta actividad en la cual pues les hacemos esta cordial invitación para nosotros ha sido un gran gusto haber estado con ustedes les saludó el profesor Tadeo de la Rosa Pérez y les deseo una muy buena noche ¡Gracias!